Lo necesario para mí era lo que hablaba de mi mamá era que nos preocupábamos nosotros por nosotros y por usted, porque trabajaba enfermero, los que llevaban a comida, la de limpieza. Llegó un momento que sé que mi mamá dijo, no, yo quiero que yo entregué la chica de limpieza, nosotros nos vamos a agarrar la limpieza y lo que era la comida, agarrar ahí donde era la chica de la puerta. Y después, bueno, lo que más ingresaban eran los enfermeros y bueno, fue el doctor Campbell. Y bueno, quiero darles las gracias por todo. Sé que, como lo había dicho en una parte de los medios, que lo que es el hospital deforma un cuerpo, ¿no? Y tiene la cabeza, el brazo y si no funciona uno de los... del cuerpo creo que no funcionaría nada. Quiero agradecerle por todo eso. Mi mamá también está muy agradecida. Ella, sé que cuando se fue, ella me dejó acá. Decía, le dejo sola a mi hijo, pero bueno, me quise tranquila igual. Y bueno, no sé qué decirle y darle gracias a Dios. Yo le agradezco a Dios porque sé que Él estuvo en cuidado de nosotros y aquí en ustedes. Sé que nosotros estamos encerrados. Nos pusimos en oración. Sé que estuvo un poco frío los primeros días. Y después sé que tenía que levantar mi rostro arriba y fortalecerme. Fortalecerme porque sé que Dios estuvo en cuidado de ustedes, de nosotros. Sabiendo alrededor, en la Argentina, que muchos enfermeros solo han infectado. Eso más que nada quiero dar gracias a Dios por eso. Gracias.